bueno familia estamos con la mejora de icono medio o prime terminan dos días y que vamos a finalizarlo ya vamos a hacer alguna locura como meter a este benzema flashback que yo tenía ganas de entregarlo y este merten que al final pues no lo termina usando así que vamos a meterlo aquí tenemos un sobrecito que nos dan y además tenemos el sobre de la mejora de icono que este momento siempre es mejora de icono medio o top no sé por qué le llaman top la verdad que queda un poco feo prime está un poco más guapo y tenemos pendiente el otro que ya está a medio hacer solamente digo eso no voy a meterte esta vaina vamos a darle de golpe en 3 2 1 desearme suerte chavales ya lo hacéis también mucho vosotros cuatro luces cameron es todo vamos lo quería fichar tío lo quería fichar a ver que vale por fin me toca un maldito icono vamos a ver qué precio tiene no me puedo aguantar tío el icono medio vale es verdad el icono medio es el imbécil estaba pensando digo será el medio del baby o el prime la verdad que este es el medio como tengo los dos pendientes no me acordaba ni cuál había hecho increíble tío un milloncito y pico sale muy rentable hemos metido ahí a benzema flashback me metí a los jugadores que son buenos pero la verdad que este jugador encima que yo lo quería fichar para mi equipo cuántas posibilidades hay de que te toque algo que tú quieres fichar para tu equipo no me lo punto creo que me haya tocado un jugador que yo quiero para mi equipo encima entregado benzema flashback de vaya para tú porque al final benzema flashback tenía 500 partidos 300 goles 200 asistencia lo estaba utilizando como mc y digo ya verás tú que al final la liamos aquí bueno 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 tiro de calidad regate rápido tiro con exterior lo cubre aquí por todas partes la verdad que este medio está muy guapo lo quería fichar de hecho digo bueno si no me llegan las monedas con la inversión que tengo me quería fichar a Mbappé y Eto'o y no sé es que estoy flipando te estoy flipando porque hay muy pocas posibilidades de que tú tengas un icono que quieres que te salga hay un 150 icono sabes estaba entre este Ronaldinho y bueno los top si me sale un nazario me sale un Eusebio me sale un Cruyff pues no lo voy a hacer un feo pero es que este tío quería ficharlo me hace mucha ilusión jugar con este jugador así que nada suerte en vuestro icono espero que lo tengáis y dentro de un día o dos nos haremos el siguiente que está ahí a medio hacer nada mal la verdad que este icono es bastante caro pero con todas las cosas del club más arriba bastante baratito